y no lloré porque los mandos se te reafían y te olvido los corpones ta 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 a ver a ver te esperan te esperan salud a la inmensa porque declaran que te darán la orilla de mi triana sin que te pase a ver el alon tayo tayo yotas la n d 25 car Ya no te entretengamos, que te queran saludar la marinenza, con que dejan, te darán la unidad de la chica. Te toma, te toma, te toma, hasta el dium, hasta el dium, hasta el dium, hasta el dium, hasta el dium. Te toma, hasta el dium, hasta el dium. Cuidado, cuidado.